Uf, ya empezamos mal. Aseguran que novio de conductor de hoy le hizo escena de celos. Efectivamente hubo celos dentro de la relación de Lambda García y Luja. A través de las redes sociales ellos compartieron un video en donde al novio de Lambda pues no le gustó ver a su novio con otro hombre. Hace unos días se dio a conocer que esta relación va súper bien. Y aunque parece que la relación va viento en popa, pues a pocos días de iniciar la pareja adoptó a un pequeño gatito que se encontraba desamparado. El pasado viernes Luja le armó una escena de celos a Lambda según las imágenes en broma que veíamos en Instagram. En las historias Luja advirtió a sus seguidores que recogería a Lambda al salir del programa y activaría su modo tóxico para reclamarle y así fue. Y aquí están las imágenes. ¿Con qué no estuviste en hoy? ¿Con todo el mundo? ¡Maldito lisiado! ¿Con quién te metiste? ¡Démalo! ¿Te compro un cacahuate y me lleno? Ah bueno. Ya sé. Ya ni me digan. Se di muy rápido, ¿verdad? Pero es que me gustan los cacahuates. Y más esos. Bien que sabe, ¿verdad? Bueno, a la siguiente pedimos unas donas rellenas de frambuesa. ¡Ay, sí! Bien tóxico. Bueno, ya. ¿Qué tal su fin de semana? ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer reuniones por Zoom? ¿Van a hacer rompecabezas? ¿Van a ver series? ¿Van a ver películas? Evidentemente todo esto es en plan de cotorreo, en plan de broma. Pero a mí de verdad es que me están divirtiendo muchísimo las historias entre Lambda y Luja. Me parece que además se están llevando súper bien. Este conductor de hoy se ve como mucho más relajado con el tema de dar a conocer a su pareja. Y eso me parece muy interesante. ¿Tú qué opinas? Deja tu comentario, suscríbete a este canal y nos vemos mañana. En el programa de hoy hablamos de las mentiras de Angélica María y Angélica Vale, el estreno de Survivor y mucho más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!